Último momento. Lo que pasa ahora, pasa en tu radio. La información tiene que ver con que una persona habría sido herida de bala luego de una situación que se dio esta mañana cuando dos sujetos le habrían querido robar a una persona que se dedicaba a trabajos de albañilería y producto de ese intento de robo le efectuaron dos disparos de arma de fuego, por lo que pudimos saber la persona fue herida y trasladada en una camioneta hacia el hospital. Esto fue esta mañana en calle Libertad al 1900 aproximadamente donde, repito, una persona trabajaba como albañil en un lugar cuando fue sorprendido aparentemente por dos delincuentes los cuales le habrían efectuado dos disparos de arma de fuego. Está en estos momentos la policía trabajando en el lugar, por lo que pudimos saber la situación se dio hace un rato nada más y comenzó a generar preocupación incluso en el mismo barrio. De hecho, por la información que nos llegó a nuestra redacción, la persona herida fue trasladada en una camioneta hacia el nosocomio. Lo que todavía no pudimos saber es la gravedad y si son realmente heridas de gravedad tratándose de disparos, obviamente, de arma de fuego. Repito, esto sucedió hace un rato, nada más en la mañana de hoy. Y estamos en comunicación con Erika, ella es una vecina de ahí del lugar y aquí le vamos a preguntar si tiene algún otro detalle. Erika, buen día. Sí, hola, buen día. ¿Vos vivís por ahí? ¿Por dónde fue esto? Sí, sí, justo el patio nuestro va con la casa esa que acaba de pasar esto, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó, Erika? ¿Qué es lo que saben ustedes? Y nosotros justo... Mi hermano fue a buscar a la señora, a la esquina, a la salita y vio que estaban desorcejidos y todo, pero pensó que era una pelea común. Pero sintió dos ruidos así fuertes, que tenían un impacto de bala, ¿no? Y que esas personas salieron corriendo. Y la persona herida, que sería Odilio, salió atrás de ellos, en la camioneta, herido y todo, atrás de ellos, porque esa es la casa de esta persona que le dispararon. Ajá, es un albañil. Y el patrón de él salió hacia otro lado a buscar a otras personas. O sea, salieron en camionetas a buscarlos, digamos. Claro, claro, sí, sí. Salió herido como estaba, con el impacto de bala, salió a buscarlo atrás de ellos, salió. ¿Cuántos disparos se escucharon, Erika? Y más o menos se sintió fuerte dos veces, pero sí, es lo que me dijeron que eran dos disparos. Ajá. ¿Y esta persona es albañil de ese lugar? Sí, 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 él trabaja. Esta, donde está acá, es el alquiler, donde la acaban de pasar. ¿Él alquila en ese lugar? Sí, sí, pero él trabaja, sí, él trabaja de albañil. De albañil. Qué bárbaro. Y eran personas relativamente jóvenes, eran adultos. Sí, sí, dos jovencitos eran. Uno era rubiecito y uno era de piel, así, piel blanca, cabello morocho. Ajá. Mi cuñado y mi hermano lo vieron todos porque ellos estaban justo en la esquina. Y mi hermano justo, mira, menos mal, y te hubiera accedido que no se metió porque él se iba a meter. Porque no sabía que estaban robando. Ajá. Veía que se estaban peleando, pero en ningún momento pensaron que estaban robando. Y menos mal porque, mira, tenía arma de fuego. Y decime, en el momento en que sucede todo esto, ¿tenés idea qué era lo que se llevaban de ahí de la casa? No, no, eso no. Yo hablé con la policía y todo, pero no, no, eso no, no, no sé muy bien. Ajá. Lo que sé es todo eso que, bueno, que pasó hoy. Nosotros justo estamos acá atrás, en el patio justo con la casa de ellos. O sea, él le quisieron robar y en el forcejeo le disparan, por lo menos dos detonaciones se escucharon ustedes. Sí, le entraron, le entraron adentro de la casa, le entraron, ¿no? A la mujer agarraron todo. Qué bárbaro. Sí, y me parece que entraron por atrás, pero ya no se puede, ¿no? Ya con arma de fuego ya es una cosa terrible. Es una cosa realmente terrible. No, no, la verdad que sí. Y tras eso eran chicos, eran pibitos las personas estas. No eran una persona, viste, que tiene 28 años. Tendría menos de 20 años. ¿Los pudieron reconocer si son del barrio, si son de los alrededores? Y la verdad no te sabría decir, viste, por la causa y todo, para no... Ajá. Pero digamos, o sea... Pero sí, sí, más o menos, sí. ¿Tienen alguna idea de haberlos visto o algo por el estilo? Sí, sí, sí. Pero no podemos decir mucho porque nosotros no queremos... Está bien. Erika, y lo que yo te pregunto es lo siguiente. ¿La casa donde alquila a este hombre son varios departamentos o es una casa sola? Es una casita sola, es una casita sola, al lado hay otra. Es sobre, yo te explico, es a la vuelta de la Comería de Leno. Exactamente. Pero sobre Libertad. Sí, sí. Es una casita. Que están justo en una esquina, ¿no? Que comienzan desde la esquina, más o menos. Y no, está la peluquería y después hay tres casitas. Exactamente. Sí, sí. Qué bárbaro. Bueno, yo te agradezco mucho esto y vamos a ver cómo está este señor. Digo, además también la locura de la persecución, ¿no? De salir en persecución. Sí, sí, Odile se llama él. ¿Odile? Odilio. Odilio, Odilio. Sí, sí. Vamos a tratar de averiguar cómo está esta persona. Yo te agradezco mucho por todos estos datos que nos has aportado, ¿eh? Bueno, listo, listo. Gracias. Muchísimas gracias por tu contacto. Gracias, que tengas bien. Bueno, una vecina allí confirmando entonces esta información ahora, que es primicia y exclusiva de tu radio. Ingresaron a robar una vivienda en el forcejeo con los delincuentes. Efectúan, por lo menos dicen los vecinos, dos disparos de arma de fuego que terminan impactando en un hombre. Que se trataría de un albañil que en la locura misma también de toda una situación salió en persecución de los delincuentes. Con otro vecino más que también salieron a perseguirlos. Esto sucedió hace minutos. Calle Libertad al 2000. 1973. Calle Libertad al 2000. Enseguida vamos a ampliar esta información. ¿Ya está el bómino ahí? Adelante, Claudia, te escuchamos. Buen día. Buen día, Daniela, dueño a toda la audiencia. Una información que no se despega de la radio, ¿no? Por supuesto, por supuesto que no. Como decías, Dani, estamos a Libertad al 1900, donde en este momento está Eder Lichetti hablando con uno de los parientes de los dueños de esta casa. Donde, bien dicho, ellos alquilan. Es una pareja que estaban despertadas, no sé, porque este hombre viajaba muy temprano, ¿sí? A su trabajo. Y resulta que, bueno, se presentaron dos personas masculinas, golpearon la puerta y ahí es donde empezó el tema, el intento de robo, ¿sí? Por lo que tenemos entendido, esta persona no conoce a estos dos sujetos. Donde estos sujetos le piden, sí, le piden plata, donde él, forcejeando con la puerta, ahí donde le realizan los dos tiros. ¡Qué bárbaro! En una de sus piernas. Así que, bueno, esta es la situación, este es el momento. Estamos viendo cómo el señor Lichetti le está haciendo preguntas a esta señora, que justamente eso es lo que nos estaban redactando cómo fue toda esta situación. Porque, a ver, el dueño de casa, al estar herido, no le importó estar herido, que agarró su camioneta. Sí, sí, yo decía, la locura misma del momento, ¿no? No, tremendo, porque fue una persecución en búsqueda de estos dos sujetos que fueron los que le dispararon y los que le intentaron robar. Fue atrás de estos sujetos. Tremenda la situación, no la persecución que hizo esta persona. Donde después se detuvo porque ella se sentía descompuesto, ya estaba sintiéndose con mucho dolor en la pierna, que él ahí se da cuenta que tiene, ¿no?, estos dos tiros. ¡Qué bárbaro! También, que es lo que le redactaba a su pareja. Y le decía, dice, me voy al hospital porque me duele mucho la pierna. ¿Sabés si tienen hijos, si había alguien más con ellos en la vivienda? No, no, solamente ellos. No tienen, por lo menos lo que tengo entendido, no tienen hijos acá. Pero sí, la señora que está en estos momentos, que está hablando con el chiste, le está redactando la situación de esta mañana. Esto fue alrededor de las 7 de la mañana, Daniela. ¡Qué bárbaro! No, pero además lo preocupante de todo esto, Claudia, es el uso del arma de fuego en el mismo hecho policial. Sí, por supuesto, por supuesto. Por eso esta persona sale herida, ¿no? En el mismo forcejeo con la puerta, tratando de que estos sujetos no ingresaran adentro. No ingresaran, claro. No ingresaran adentro. Acá estoy, ¿cómo es tu nombre? Dora. Dora. Dora, me voy y hace un ratito, en unos minutos, estábamos hablando en privado y nos contábamos más o menos cómo fue. Algo más de decir que de hijo de su pareja a esta persona. ¿Forcejearon cuando estos dos sujetos se presentaron acá? Ah, mi idea, muchas gracias. ¿Puedes preguntar a mi hermana que venga y después que le explique? Porque yo no sé nada. ¿Puedes preguntar a mi hermana que le duele mucho la herida y agarró la camioneta y se fue solo, pobre? Y después llegó mi marido y él ya no estaba más. Yo llamé a la policía, vine acá a la policía y llegó, ya no estaba más nadie. Mi marido se fue a abusar y estaba en el hospital. Perfecto. Yo me enteré de eso. Después nada más. Mi marido tampoco no me quiere contar nada porque está re nervioso. Están todos nerviosos por esta situación, por supuesto. Sí, 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 sí. ¿Qué te parece? ¿No sabés si tu puñado conoció a estas personas? Ah, no, ni idea, ni idea. Yo si yo no hablo con él, nada. Ajá, no tenés idea. No, ni idea. Perfecto. Bien. Igual tenemos entendido que supuestamente el dueño no conocía a estas personas. Claro. Pero sí, por eso estamos a la espera. La pareja se fue hacia la... La señora que habla es la cuñada del herido, ¿verdad? Es la cuñada del herido. Sí, sí, es la cuñada del herido. Bueno, habrá que ver en el hospital en qué estado ingresó esta persona, ¿no? Claro, por supuesto, porque a ver, salió solo en su camioneta. Su vehículo... Tremendo. Hacia... Primero hacia la persecución, después a los sujetos, a donde se detiene, ¿sí? Y ahí donde se va a trazar solo el herido de todo, ¿no? Hacia el hospital. Sí, va. Ahí donde empieza, por supuesto, a avisar a la familia que él se iba para allá, ¿no? No, realmente terrible. Y repito, lo de la utilización de un arma de fuego en el medio, esto es lo más preocupante aún, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí, sí. No sé si tenés algo más desde ahí, si no vuelvo enseguida con vos. Sí, acá estamos viendo los vecinos, ¿sí? Del lugar, si vieron, nos escucharon algo. El señor, después se sigue preguntando. Hola, buenos días. Hola, buen día, señor. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal de tu radio? ¿Te escuchó algo? ¿O vio algo? Mira, yo bajo la escalera, que estaba arriba, sentí que gritaba una señora, no sé qué, sería la que le pasó las cosas. Sí. Se gritaba y cuando bajo veo... ¿Dónde está? Sí, sí, estamos en vivo con Triller. Buenos días. Cuando bajo veo dos personas que corrimos. Pero nada más. Una era blanca. Gran dosis. Y el otro iba así con una escapulciante. No era blanca. O sea, que lo vieron que fueron disparando para lo que es al lado. Pasaron, pasaron para allá para acá. Yo no sabía que había pasado ahí. ¿Cruyeron aquí? Claro. Eso es lo único que yo, porque la forma que llegué a traventar, la sentí que gritaba. No sé si la señora esa, ¿qué le pasó? Sí, no, no, fue un incidente que tuvieron ahí. Así que bueno, alcanzó a ver a estos dos sujetos corrimos, nada más. Sí, fue uno de remera blanca que lo vi. Un chico, que no era ni gordo ni flaco. Y el otro no. No le vi eso, que estaba con una capucha. Claro. Un gris o gris, no sé qué. Claro. Lo único que yo había visto fue nada más. Ni salía afuera porque como gritaba. Y la señora que gritaba. Claro. Bueno. Muchas gracias. No hay más por qué hablar. Claudia, ahora, fíjate la descripción como coincide de los vecinos, ¿no? De que evidentemente eran jóvenes los que fueron a cometer este hecho. Sí, sí. Cuando se entienda, digamos, ¿estamos hablando de tal vez menores? Claro. A ver, la señora dice que fueran uno grandote, un apuchado, ¿sí? El otro una remera blanca, vio las descripciones. La ventana da muy cerca de lo que es la vereda La Casa. A ver, La Casa está con pie, es de piedra, ¿sí? Tenemos, es a mitad de cuadra donde son cuatro departamentos, ¿sí? A lo largo, bien a lo que es la mitad de lo que es Libertad de 1900. Enfrente hay un descampado, un terreno bastante amplio. Y aparentemente, bueno, esos sujetos salieron corriendo para lo que sería el lado del río, ¿sí? Así que, bueno, por lo que tenemos hasta ahora, escuchamos la única vecina que vio algo. Ahí está Lichetti hablando con ella. Estaba muy atento a las preguntas que le hacíamos a la señora y las descripciones que estaba dando, ¿no? Claro, porque digamos que el doctor Lichetti es el instructor judicial, ¿no? Es de la Fiscalía Número 9, que es la que está de turno, ¿no? Claro, claro, sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, vuelvo con vos enseguida a ver si logramos tener algún dato más. Por supuesto, acá estamos. Móvil en vivo, único medio, ¿eh? Y como siempre, en primicia, a través de tu radio, una persona fue baleada, dos disparos recibió en un robo cuando un delincuente ingresa a su casa. Y obviamente la defensa de la misma le efectúa los dos disparos. Esto también pasa y es noticia, y por supuesto la noticia siempre está en tu radio. 105.7 Primero la noticia Para estar informado